Este es un equipo de los años 60, pasado a ser con todas las características de un equipo moderno. Y este aparato está fundamentalmente pensado para el R4C, pero en realidad se puede utilizar con otros... Sí, pero yo lo utilizo solamente con el R4C porque es el que mejor se adapta. Es un equipo de válvulas, pero el resultado final es muy bueno. Eso permite usar todo manejado desde aquí y aquí solamente ajustar la sensibilidad y aquí ajustar la potencia. El DDS gobierna este. Y entonces, claro, como este gobierna este, pues ya va todo en conjunto. El DDS gobierna al receptor y el receptor automáticamente gobierna al transmisor. También se puede usar a través del ordenador, en vez de usar un T4X, usar un equipo ICOM. Con un programa podemos usar... O sea, en vez de tener este transmisor, ponerle otro transmisor. Que también puede funcionar sin ordenador. Tiene un protocolo de CI5 que es el que se usa en ICOM. Y entonces se conecta con cualquier equipo ICOM esto. O sea, tú pones este DDS en cualquier transmisor ICOM y lo puedes usar desde aquí. Mira, ves eso, tío. Bueno, aquí sintonizas todo. Vas cambiando la frecuencia de todo. Sí. ¿Vale? Eso es lo más... lo primordial. Nos ponemos en otra frecuencia, ves, con esa que dice banda. Pam. Perdona. Banda. ¿Ves? Aquí dice más, menos. Sí. Pues aquí, otra banda, 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 va pasando a banda. Pero con esto, en handband, ¿eh? Sí. Vemos que tiene el TX Time, tiene el Memory Write, Memory React, 40 memorias en total. VCOA igual a B, B igual a A. Tenemos DDS Level. Pues aquí podemos inyectar en el primer mezclador de este equipo, podemos inyectar más o menos, una señal de más o menos dBm. Sí. Así conseguimos incluso, según qué casos, eliminar ruido o oír la señal más placenteramente. Este DDS es de 0,1 ppm. Aquí tenemos el Lock, aquí lo activamos, lo desactivamos. Aquí tenemos el TX Time, lo activamos, desactivamos. Tenemos el Memory Write, Memory Cell, ahora nos quitamos de aquí, nos vamos a otro. Luego aquí, en vez de handband, podemos poner tuning. El tuning simplemente es que en vez de usar el dial, usas esto para subir o apretas y va haciendo esto. Y aquí tenemos otra cosa, que es los saltos. Ahora están saltos de 10, pero le podemos poner saltos de 1, de 10, de 100, de 1 kilociclo, de 10 kilociclos, de 100. Ahora de 500 en 500. Y aquí saltos de 1 megaciclo. La mínima es un ciclo. ¿Ves? Mira, un ciclo. Ah, mira, aquí tenemos las funciones que hace el equipo. Lo... ¿Ves? Sí. Lock. ¿Ves? Tenemos que darle aquí para que diga off o on. Ahora. ¿Ves? Bloqueado. Ahora le ponemos off y seguimos. Lock. Esto es lock. Aquí el TX Time. Eso es para que cuando transmites... Se calcula el tiempo de transmisión. Se calcula el tiempo de transmisión. Pero tiene que estar en... Segundo. Off, on. Tiene que estar en on. ¿Ves? Ahora va calculando el tiempo que está en transmisión. Suelta y se va. El VCO A está en 199. Y el B está en 100. Tú aquí puedes poner el split que quieras. O sea, le puedes poner una frecuencia a este. Sí. Que puede ser 5 kilociclos con diferencias con el otro. Que es 5 arriba, ¿no? Por ejemplo. Pues entonces tenemos el B que está 5 arriba. Sí. Y luego cuando lo pasamos al A. Está... Aquí lo tenemos 5 abajo. ¿Vale? O sea, aquí. Y entonces en el momento que hacemos así, subimos 5. El DDS. Es que te permite hacer split hasta con bandas distintas. Claro. Bueno, y Francesc, el A3 Alfa Eco Radio, tiene uno de estos también. Sí, señor. ¿Y cuál es la experiencia? Pues muy satisfactoria. Ya sabes que yo soy un hombre feliz con equipos, con receptores que pesen más de 40 kilos. Y si es posible que tengan asas. Y que tengan asas. Y entonces lo más liviano que tenemos en el cuarto de radio es la línea C. Bueno. Con el DDS este, que es fantástico. Pues entonces lo vamos a dejar aquí. E A3 Unión Unión, Anfitrión, E A3 Alfa Eco Radio. Y a cuatro, bravo, bravo. Pues desean feliz año nuevo. Y a cuatro, bravo.